¡Ay Dios mío! ¡Pana se viene! ¡Pana se viene! ¡Se viene ya! De ese momento hasta ahorita Y por último vamos a hablar de lo que va a pasar en el evento O de lo que podría pasar Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Entonces, vamos directo al grano Y vamos a comenzar con lo siguiente Me vas a decir que esto, estamos en Warzone O sea, que tiene que ver con los ocultos Simplemente esperad, ¡Pana! ¡Esperad! Es una cinemática alternativa a la que siempre tenemos en Warzone Solamente pasa en Renacimiento y pasa de manera aleatoria Y es lo siguiente Es una cinemática totalmente normal De repente el tipo está subiendo Te meten un sniper en cámara lenta Y enfocan a una sniper La cual tiene un uniforme de la Segunda Guerra Mundial Y esta es una operadora o personaje del nuevo Call of Duty Vanguard Esta operadora se llama Petrova Y sale en el teaser trailer que sacaron ayer Bueno, antiayer cuando están viendo este video Y este trailer dura dos minutos Y no, no es el trailer oficial del juego Es simplemente un trailer Hypeando la revelación del trailer Es raro, pero es así Entonces en los primeros segundos del trailer Vemos una ventana ahí, nieve y tal Y de repente vemos un sniper El cual tiene el nombre de Petrova Y si vemos el sniper que tiene ahí en la cinemática Es exactamente el mismo sniper Lo que quiere decir que sí Esta es una persona que está en el nuevo Call of Duty Y nos la están ticiando en Warzone Pero esto ya pasó como hace 4 o 5 días Así que no es tan nuevo Pero igualmente es una de las piezas de la revelación del nuevo Call of Duty Entonces, cuando pasamos a lo más reciente Tenemos lo siguiente Y bueno, es el mismo trailer que te mostré anteriormente Pero nos muestran varios personajes de diferentes localizaciones del mundo Que fueron importantes en la segunda guerra mundial No solamente Europa Como lo fue en el Call of Duty World War 2 Porque el Call of Duty World War 2 simplemente fue Europa Estados Unidos y casi que ya Y lo que están viendo no tiene mucha relevancia para el evento Pero sí tiene relevancia para el juego Ya que son diferentes personajes que supongo que van a estar en la campaña Y todo eso Pero cuando pasamos al final del trailer Tenemos lo siguiente Tenemos una pantalla en negro Y de repente tenemos la primera imagen oficial del nuevo Call of Duty Y pum, sale Call of Duty Vanguard Es increíble este trailer Bueno, teaser trailer Y ya después lo más importante sale aquí Que sale presentación mundial en Warzone el 19 de agosto Pana, yo no sé si vos sabéis cuándo es 19 de agosto Pero es mañana Mañana jueves 19 de agosto Yo no sé Así que sí El nuevo Call of Duty Vanguard se va a revelar a través de un evento en Warzone Mañana mismo a las 12 y media pm hora México 1 y media pm hora Venezuela 7 y media pm hora España Y si no me equivoco A las 12 y media pm hora Argentina Ya tienen el horario en pantalla Ya tenéis el día Ya tenéis donde es que es en Warzone Y lo vamos a estar viendo y reaccionando en directo En mi canal de Twitch que es Kestico Por lo que pana, ahí te espero Te quiero ver con el Kesto Reaccionando al evento pana Por lo que si no tienen Twitch Pana, descargátelo Busca Kestico en Twitch O pueden ir al link en el comentario fijado Darle click Y ahí lo vas a ver mañana A la hora que te dije Así que ahí te espero pana Ahí te espero Y me vas a decir Bueno que Ok, ya yo sabía esto Ok, sí, sí, sí Pero ahora vamos a hablar de lo que va a pasar en el evento Y de todas las pistas que tenemos Porque no son poquitas pana No son poquitas Pero antes te voy a hablar de lo que es el evento en sí O sea, me vas a decir Bueno que esto van a revelar el nuevo Call of Duty Pero que va a haber en el evento Supongo que va a ser como el evento de Cold War el año pasado Un evento totalmente diferente En el anterior estábamos buscando pistas Y haciendo misiones a través del mapa Pero este va a ser un poquitico más diferente Y al final Nos van a dar el trailer oficial del juego Eso es todo lo que va a ser el evento Porque ya tuvimos un evento así El año pasado Entonces después de este trailer Call of Duty sacó una imagen oficial De lo que sería el evento El cual es titulado La batalla de Verdansk Entonces te la voy a poner en pantalla Está en inglés Pero yo te la traduzco Porque yo soy bilingüe Vos sabes You know I'm bilingual Like and subscribe Nice Y dice Una nueva arma está entrando a Verdansk ¿Ok? Entonces lo que están viendo aquí Es como que Una mesa para estrategia de batalla De la segunda guerra mundial O lo que sea Yo como saber Para no perder una guerra así de estrategia Estar un mapa Estar señalando cosas Tiene sentido Y lo que están viendo en el mapa Es literalmente El mapa de Verdansk Que tenemos ahorita Y hay una línea blanca La cual está alrededor de una parte del mapa No pasa de hospital Y termina arriba de airport Justo arriba de la torre Es decir En la zona de la izquierda Abajo del mapa Esa es toda la zona que está marcada Lo que significaría Que por ahí va a pasar el evento Ya te lo voy a explicar Para no vamos a repasar En la parte superior izquierda Tenemos Una nueva arma Está entrando a Verdansk No creo que sea una nueva arma Literal Por lo que está a la derecha Que dice lo siguiente Nuestra información en el campo Sugiere que es un vehículo armado Pero la información está limitada Entonces no creo que el arma Sea un arma como tal Sino que el arma es El vehículo armado El cual está viniendo Hacia Verdansk Ok Más o menos estamos Siguen de la historia Dale Y bueno Aquí dice la fecha El objetivo se supone Que tiene que llegar a esta localización El 8 de 19 Es decir Mañana mismo Agrúpense Y trabajen juntos Para destruirlo Entonces de eso Se va a tratar el evento Un vehículo armado El cual va a estar En la parte inferior izquierda Del mapa Y lo vamos a tener Que destruir Nos va a disparar Yo que voy a saber Pero más o menos Esa es la idea del evento Y yo creo que sé cuál es el vehículo armado Que se viene No creo que sean tanques No creo que sea nada de ese estilo Ya que en la imagen No aparecen tanques Sino que aparecen Cosas de esas Que disparan así Pa Vos sabéis Vos sabéis No sabéis Pero con el inicio de esta temporada 5 Si nos vamos a train station O a partes que están En la parte de la izquierda Del mapa Podemos escuchar un diálogo El cual dice algo como El próximo tren No pasa por esta estación Y me va a decir What the fuck Exactamente What the fuck Ya tenemos un tren en Warzone El cual ya está Hace bastante tiempo Así que no creo Que sea ese tren Obviamente Ese tren no pasa Por train station Pero vos me entendéis Entonces la parte inferior Izquierda del mapa Un vehículo armado Yo creo Yo creo Que va a ser Un tren armado Un tren el cual Para vos te metes Adelante Ahí quedaste Ahí quedaste Eso tiene un nombre En la segunda guerra mundial Pero no tengo ni idea De como se llaman Pero se utilizaban Para transportar cosas Y que obviamente La gente Los enemigos No se pudiesen meter En ese tren Así que tiene sentido Históricamente Y tiene sentido Por las piezas Que nos están dando En el juego Entonces Ya tienes la fecha Tienes la hora Y ya sabes Más o menos Lo que va a pasar Que te hago un resumen Bastante corto Un tren armado El cual vamos a tener Que destruir Esa es mi teoría Por todas las pistas Que nos han dado Entonces Ya sabes Todo sobre lo que va a pasar En el evento de mañana De Call of Duty Warzone Para la revelación Del nuevo Code Vanguard Y escúchame con atención Pana Te recuerdo Que vamos a estar En directo mañana En mi canal de Twitch Seguramente como Una hora y media Antes de que empiece el evento Es decir Como a las 12 horas Venezuela 11 horas México Y ya lo demás Ya vos sabés como Por lo que mi canal de Twitch Es que estico Y te vuelvo a recordar Que lo tienes en el comentario fijado Ahí te quiero ver Pero aquí no acaba el video Pana Ya que te voy a mostrar Un gameplay En el que me saqué El rabo Otra vez Yo no sé como lo hago Pana Pero me saqué El rabo Ni de pedo Wey También que se cree Ey yo Están ahí abajo What the fuck La tormenta está muy lejos Soy un demonio Dale compa Todo tuyo Compa Todo tuyo Compa Compa Guay mucho Compa Guay mucho Guay mucho Lo que tiré a 3 palas 3 palas 3 palas 3 palas Entonces Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activar la campanita Si vienen cosas muy buenas A Carlos Dutti En los próximos meses Y nos vemos En el siguiente video Adiós Compa You got this bro Okay Ah A A Gracias por ver el video.